El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberlas lavado Los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo Siguiendo la tradición de sus mayores Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones Y observan muchas otras cosas por tradición como purificar los vasos, las jarras y las ollas Jesús les contestó ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas? Cuando escribió Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden Porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios Para aferrarse a las tradiciones de los hombres Después Jesús llamó a la gente Las fornicaciones Los robos Los homicidios Los adulterios Las codicias Las injusticias Los fraudes El desenfreno Las envidias La difamación El orgullo La frivolidad Todas estas cosas Salen de dentro Y manchan al hombre Palabra del Señor Gloria a ti Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti No se angustien Quienes les está sonando la alerta ámbar Sabemos que están avisando que hay una tormenta posiblemente fuerte Muy bien Vamos a hacer la reflexión Poniendo Poniendo Muy el corazón En escuchar verdaderamente a Jesús Es la primera palabra con la que comienza la lectura ahora La primera lectura precisamente del libro del Deuteronomio El Señor siempre dice Que llama la atención Dios quiere llamarnos la atención Por eso dice Escucha Cuando usted está hablando con alguien en su casa ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? No en colombiano Díganlo en Sí Preste atención Póngame cuidado Escúcheme Escúcheme Porque Pues el sentido es Esté atento Es una de las normas de la comunicación Incluso es una de las normas Mirar a los ojos a la persona que le está hablando O la persona con quien usted habla Mirarle a los ojos Porque Regularmente las personas son evasivas ¿No? Les cuesta mirar a los ojos Entonces O nunca hable con una persona que no le está mirando a los ojos Que está por allá distraída en otras cosas Que está O sea Mientras la persona no esté en frente suyo Y atenta a lo que usted le dice Usted no presuma que le entiende O que le está prestando interés O que está valorando Lo que usted le dice Es importante que usted Capte su atención Es una norma mínima de comunicación ¿O no? Bueno, es el sentido de la atención Cuando uno va a dialogar con alguien Cuando uno va a hablar con alguien El primer criterio por respeto O el primer criterio por delicadeza El primer criterio por amor Es Escuche Mire de frente a la persona Escuche lo que le voy a decir Es importante lo que voy a hablar con usted No comiencen con las mañas O con las malas costumbres que tiene gente Que dice Hable pues Hable, hable, hable ¿Qué va a decir? A ver, diga Pero míreme No, hable Que yo no escucho con los Yo escucho con los oídos No con los ojos Con los oídos Hable a ver Que yo le escucho No, ¿qué es eso? Eso es grosería Grosería ¿Cómo se llama eso? Grosería Díganle al lado ¿Cómo se llama eso? Grosería Grosería Bueno Escuche ¿Y por qué es importante escuchar? Porque Porque lo que El Señor nos quiere enseñar Es muy importante para nuestra vida Y es básico Es fundamental Tiene que ver con el bien nuestro El bien El bien para nosotros Lo que hablamos Lo que Dios quiere que nosotros tengamos en claro Que lo tengamos atento Son principios fundamentales Son normas básicas Por las cuales nosotros Buscamos el bien que queremos El bien O sea, es lo mínimo Es decir ¿Qué es lo que debemos hacer Para que todo vaya bien? Para que todo funcione bien? Para que todo salga bien Es lo mínimo O sea, pongámonos de acuerdo Estemos atentos ¿Qué es lo que nos ayuda a vivir? Bien, a vivir mejor A hacernos y ayudarnos A que todo rinda Que todo sea bueno Que todo sea saludable Pues bueno Tenemos que tener unos criterios básicos Una persona sin criterio de vida No vive Improvisa la vida Desordenadamente Vivir de cualquier manera No es humano Es que ni siquiera los animalitos Porque usted podría decir Los animalitos Es que ni los animalitos Porque los animalitos Siguen leyes internas Leyes básicas Y fundamentales De la vida Por las cuales ellos Se riquen Y las obedecen Es decir La naturaleza Si obedece El plan de Dios A pesar de que El ser humano El hombre racional Introdujo desorden En la creación Y en el orden Y en la lógica De Dios La naturaleza Procura seguir El orden de Dios El que ha alterado El orden de Dios Es el Ser humano Que hace Lo que Le parece Irracionalmente Eso se llama Irracional Por ejemplo Un solo ejemplo Matar a sus congéneres Matar a sus hijos Matar Eso es Una ley Contra el ser humano Contra la naturaleza Y ya hay estudios Incluso sociológicos Que revelan Que aquellas culturas Que respetan Las leyes de Dios Van a repoblar la tierra Ustedes si saben Que en este momento Por ejemplo El mundo entero El mundo entero En unos 20 años Máximo 30 años En su mayoría El mundo occidental Será musulmán Será musulmán Y saben por qué Por una norma Básica 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 Ya hay estadísticas De De una Europa Musulmán De un Estados Unidos Musulmán Eh De Y de una Europa Casi completa Musulmán ¿Por qué? Básicamente ¿Por qué? Por una sola norma La vida Simplemente la vida Además les va bien Ellos entendieron la fórmula Y les va bien Por ejemplo En Francia Ellos entendieron Que por cada niño Que ellos tengan El gobierno Les da un subsidio De Dos mil euros Entonces ellos ¿Qué hacen? ¿Tan llenos de muchachitos? ¿Y de quién viven? De los hijos Y obviamente Eso ¿Qué hacen? Que crecen 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 En cambio El índice De las demás De las demás Culturas Tiende a reducirse Extremadamente ¿Por qué? Porque matan A sus descendientes Son normas Son normas Normas Cuando Dios Da normas Y principios básicos Y el ser humano Va contra ellos Se hace daño A sí mismo Daño a sí mismo Mire Póngale cuidado Lo que dice la primera Primera lectura De Deuteronomio Escucha Los mandatos Y preceptos Que te enseño Es decir Que no son Que no son Normas ciegas Cerradas Por las cuales Usted está obligado A hacer No Es que lo que Dios Dice es lo mínimo Para que usted viva Dignamente Dignamente Es lo mínimo Uno ¿Qué es lo mínimo? Hombre Respete a Dios Ame a Dios Dedíquenle su vida a Dios Hombre Sea agradecido Es lo mínimo Pues que eso es de educación Mínimo Si agradece O no Usted agradece Cuando le dan comidita O no Y cuando le lavan el plato Y cuando le cocinan Y cuando le lavan la ropa Y cuando le limpian el baño Y cuando le recogen el reguero Usted agradece Lo mínimo es que Agradecer Esas son normas De convivencia Y Dios también Las tiene Entonces Dios ¿Qué le dice? Oiga Se ha agradecido conmigo ¿Y cómo le agradezco a usted? Esto que está haciendo usted hoy Venir a la misa Es una acción De gracias a Dios Calcule cuántas horas Tiene la semana Calcule ¿Cuántas horas Tiene la semana? Yo no soy matemático ¿Cuántas? ¿Ciento qué? ¿68? ¿Horas? ¿Cuántas horas le pide Dios Para que le dé gracias? Una Cuando los curas de San Monifacio Me pasan un poquito más Hora y media Pero ya tiene 164 Para hacer lo que quiera Dios mío Ni siquiera es el 10% Muy bien Lo que Dios le enseña ¿Y para qué? ¿Para qué molesta? ¿Para qué me invita Dios Que yo haga eso? Hombre ¿Sabe para qué? Primero que todo Póngalos en práctica Para que pueda vivir Mire Para que pueda vivir Que es básico Yo no puedo vivir sin una relación con Dios A quien reconozco de quien Como dice la segunda lectura De quien procede todo bien Todo beneficio Todo don De quien procede toda bendición Ya yo no puedo tener una mala relación Con quien me da tanto Que no se diga de usted Este muerde la mano que le da de comer Es decir, tenga cuidado con Despreciar a Dios Que le da tanto Entonces Yo tengo que tener una buena relación con Él Segundo ¿Cómo comienza la segunda parte De los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cómo comienza? No, no, no Segunda parte Piense bien la pregunta Piense bien la pregunta Yo sé que aligeras y rápido Puede sonar complicada La primera parte De los mandamientos de la ley de Dios ¿Cuáles son? Primero Segundo Tercero Esa es la primera parte Que es en relación con quien Segunda parte ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? Honrar Padre Inmán ¿Qué quiere decir eso? Dios mío Honre a su familia Honrela No es solo papá y mamá No es solo el viejo y la viejita Que nos han dado la vida Y que se sacrifican por nosotros Es toda la familia Honre su familia Un ser humano no puede vivir Sin honrar a Dios Y sin honrar a su familia Oiga, pero es que Dios mío ¿Usted de a dónde salió? Yo soy hijo de probeta Bueno pues Aunque sea vaya a un laboratorio Y denle gracias allá O sea Usted tiene que respetar Un entorno Usted tiene que respetar Amar Eso es lo mínimo O sea Le doy gracias a Dios Pero Tengo buenas relaciones Con los míos Con los primeros Con mi padre Y mi madre Los amo Una persona Que no tiene buenas relaciones Con los suyos No vive bien No puede tener paz No puede estar tranquila Porque todo su ser Está en conflicto ¿Cómo puede estar usted bien? Si usted no ama a su familia Si usted no honra a su padre Y a su madre No se engañe ¿Ya encontró la razón Por la que usted puede estar Viviendo mal? Pues arréglela Porque si se da cuenta Repare lo que está dañado Corríjalo ¿Sabe quién es el único Que no corrige? ¿Sabe quién? Satanás Es el único Que no corrige ¿Y sabe por qué no corrige? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque es un soberbio Pregúntele al del lado ¿Usted es soberbio? Pregúntele Pregúntele Entonces dígale Corrija Pero díganselo suavecito Con amor Corrija Suavecito Así con cariño Los humildes Corrigen Lo que no está bien Ya me va a acabar el tiempo Y no he terminado La primera lectura Pero me importa Que les quede claro El concepto Me importa Que lo entiendan Entienda que Dios quiere Disfrutar de la bendición De Dios Dios le quiere bendecir Pero usted está en conflicto Pero usted está en conflicto Resuelva sus conflictos Y vendrá la bendición a su vida Así que no comienza ¿Y qué pasará? Que no me llega la bendición en la casa ¿Qué pasará? Y entonces comienza a revisar a su mujer Mija, es que usted gasta mucho Es que debe ser que esto Debe ser que lo otro O revise bien ¿Por qué no? A lo mejor no estamos cumpliendo Viviendo La voluntad de Dios Los mandamientos Lo mínimo Lo básico No estamos en armonía con Él Y por eso Ni vivo bien Ni disfruto del Ni disfruto de la heredad Que Dios me quiere dar De la bendición Que Dios me quiere dar Si ve como lo uno Va encadenado lo otro Y luego que dice Guarden esos mandamientos Cúmplanlos No se limite solamente A escucharlos Segunda lectura No se limite Acepte docilmente esa palabra Ponga en la práctica Y no se limite a escuchar Es decir Vívalo 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 Mire el ejemplo Lo recibe usted de Dios Dios Es coherente En todo lo que hace ¿Si o no? Si comparamos A Dios con el sol ¿Que hace el sol? ¿Cuales son los atributos del sol? Da luz Jesús ¿Que mas? Bueno Da vida Si, si Genera vida Luz Energía Que mas Se lo puedo poner Más básicos El sol Genera Luz ¿Si o no? Hay luz Hay Sol Genera Calor ¿O no? ¿O no? ¿Y? Alumbra buenos y malos Claro que si Cuando hay luz Cuando hay sol Cuando hay Es de Día Es de Día ¿Que seria lo opuesto? ¿Que seria lo opuesto A la A estas propiedades? Frío Oscuridad Noche Son las tres características de Dios Cuando Dios está Da De lo que Es Es decir Dios es coherente Da de lo que Es Yo también estoy llamado Cuando yo estoy en un lugar A ser coherente O sea ¿A que? A dar de lo que Soy Dios no tiene doble cara Dios es de una sola faz Dios no es hipócrita Dios no es doble Dios no se niega Dios no se traiciona Eres luz No media luz Es calor No es medio calor Es día No No es tiniebla Hoy en el Evangelio El Señor nos llama a ser Coherentes Coherentes Es decir Ser lo que debemos ser Para no confundir a nadie Que se pueda decir de ti Mi marido Mi marido Es mi marido Y no el de todo el barrio Y muchos otros atributos No O mi mujer es Es verdaderamente ¿Con que va a salir el padre? Están diciendo Digamos mi mujer Es bendición Es alegría Y no la que genera Los conflictos Es decir Cada uno de nosotros Está llamado a ser Lo que debe Cuando yo vivo auténticamente algo Yo doy de lo que auténticamente soy Hoy estamos llamados a la coherencia A ser coherentes A dar de lo que somos Y de lo que tenemos Ser consecuentes Si yo vivo algo Vivo el mandamiento Si yo vivo algo Yo de lo que vivo Doy ¿Quiénes son las personas Que Que Dan más Las que están más en armonía Con lo que creen Con lo que viven Están en armonía Es decir Aquello Aquello que creen Y que lo viven Les da paz Les da tranquilidad Y son incluso Mucho más productivas Mucho más felices Porque En ellas no hay Ese tipo de cosas raras Que Se va Metiendo en la gente Que es complicada Cuando la gente Es complicada Más cosas Tiene Más enredos Tiene Y nadie los entiende Y se vuelven llenos De cositas Han escuchado hablar De personas Que son En Colombia Le dicen Cositeras Viven llenos De cositas Mañitas No solo cositeras Son Se vuelven A ver Otra palabra Ah Perdón ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo dice? No, pero eso no le entiende nadie Mijas Eso es en el dialecto suyo No, eso es Piñata Dice él Eso no lo entiende Llena de muchas cosas O sea, yo lo que quiero decir Es que una persona Cuando es Demasiado Se va llenando De formalismos Cuando una persona Es complicada Se llena de formalismos Y se llena de apariencias Y de ritualismos Y de cosas externas Y de cosas aparentes Y de cosas Con las que aparenta Estar bien O con las que aparenta Estar feliz Pero son puras Entonces usted llega Uy, que casa tan linda Muy bien puesto el muñequito Muy bien puesta la matica Muy bien puesto todo Y usted debería suponer No, esta casa es feliz Por todas las cositas Pero en el fondo En el fondo es pura apariencia Pura apariencia Que triste que la gente piense de mí Eso, esta persona no es sino apariencia Porque en esa casa no se vive lo que parece Tan bonita la casita Pero ahí no hay paz Ahí no hay autenticidad Ahí no hay No hay amor No hay calor No se siente hogar No se siente verdaderamente casa Familia Pura apariencia Dios quiere librarme de la apariencia Y me dice Y me dice No sea hipócrita No crea que porque tiene Ciertas formalidades Ya Esto está bien No O ciertas ritualidades Lo que le hace bien a su familia Es lo bueno que sale de su corazón Lo bueno que sale de su corazón Lo bueno que brota de su alma Porque un árbol bueno da frutos Bueno Una persona con buenos sentimientos Le brotan acciones buenas Una persona con malos sentimientos Le cuestan las acciones buenas Le cuestan Mire hágale bien a fulano Ay no ¿Por qué? Hágalo usted No, yo no Yo no tengo Una persona buena Espontáneamente Hasta el bien Y Dios nos está llamando A que nosotros No seamos buenos de palabra No parezcamos buenos En apariencia Porque seríamos sepulcros blanqueados Sino que seamos efectivamente buenos En las acciones Es decir Que tengamos hechos Que revelen nuestra bondad Que la gente conozca Por tus obras La bondad que hay en tu corazón Por tus acciones Por tus hechos Por tus obras De esa manera Usted está revelando El principio que le rige a usted Y usted podría decir Es que a mí me rige el amor Por eso comparto con mi familia Por eso ayudo Por eso soy fiel Por eso soy leal Por eso soy amable Por eso soy delicado Porque yo amo a mi familia Y tengo acciones de amor Tengo acciones de cariño Tengo acciones de bondad Yo siembro bien Dios le bendecirá Y Dios multiplicará Bendiciones para usted Porque Dios que conoce A las personas buenas Y generosas Las premia con su amor Las premia con su misericordia Y les multiplica Las bendiciones Amén Amén Muchas gracias Amén Gracias.